Hola, mi nombre es Virginia Gawel, desde hace 36 años soy psicóloga y desde el principio de mi carrera sentí que mi corazón me pedía otra psicología y me dediqué a lo largo de estos años a estudiar la confluencia de las psicologías de Oriente y Occidente, pues en Oriente el budismo, el taoísmo, el yoga y otras tradiciones tienen en sí mismas prácticas de psicología, son una psicología, más allá del aspecto religioso. Hoy en día doy clases en distintas universidades y tengo alumnos en todo el mundo a lo largo de estos años. Desde hace 18 doy clases online y ahora está por comenzar un programa que quiero mucho que se llama Maitri Psicocorporal, desde el 12 de abril. Es grupal, es en contacto directo con pares afines de distintos países y conmigo, la docente, que procuro estar cerca de cada uno. Vienen personas que son terapeutas y buscan herramientas para trabajar este tópico y vienen personas que quieren aplicarlos a sí mismos, educadores también, por supuesto. ¿Cuál es el tópico? El vínculo que tenemos con nuestro hermano cuerpo, como le llamaba San Francisco de Asís. En Occidente predomina un alto nivel de autorrechazo, de auto-odio, como lo describí en el libro cuyo título es ese, El fin del auto-odio. Aquí, en este curso online, lo que abordamos son prácticas de TADIS, técnicas de acceso directo al inconsciente, que son las que yo apliqué durante muchos años con mis pacientes. Y es un concepto diferente de inconsciente, un inconsciente al que le podemos pedir ayuda y una manera de transformar psicológicamente y también las conexiones neuronales con las que hemos codificado nuestro trato hacia nuestro propio cuerpo. El nivel de autorrechazo tan alto tiene muchas variables, muchos orígenes y muchos modos de expresarse hacia el cuerpo sano, hacia el cuerpo en situación de enfermedad, de impedimento, de envejecimiento. ¿Cómo amar a este cuerpo que tenemos y cómo tratarlo mejor? Este es el propósito que plantea este programa teórico, práctico y grupal, en donde nos encontramos todas las semanas también para responder a las preguntas de todos los que participen. Serán bienvenidos entonces, desde el 12 de abril, cuatro semanas de prácticas que quedarán con ustedes para realizarlas por el resto de la vida. Son amables, son amorosas, seguramente así lo van a querer, tenerlas consigo. Yo las llevo conmigo. Les dejo mi abrazo y hasta pronto entonces.